Hola, hola, qué alegría saludarte y darte la bienvenida a este momento tan especial donde hemos estado juntos durante siete días y hoy estamos en el octavo día de esta Semana Santa que la Iglesia Adventista ha promovido en todo Sudamérica. Sabes, para nosotros es siempre una alegría poder estar contigo y poder estar a través de todas las plataformas junto contigo ahí donde te encuentras. Así que, bienvenido a este último día donde nos encontramos para estudiar la Palabra de Dios, para poder orar juntos y para poder entregar nuestras vidas a Jesús. Repito, hoy es el último día que nos vamos a estar encontrando de esta Semana Santa especial que hemos titulado El Amor Vive. Y hoy vamos a estudiar el último tema que es amor que promueve el poder. Pero antes de eso déjame decirte, mi nombre es Jorge, estoy feliz de estar contigo y quiero decirte que tú puedes acompañarnos en las plataformas digitales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para conocer más del amor de Jesús. Ah, y quiero decirte algo más. Si todavía no estás estudiando la Biblia, si todavía no tienes un curso bíblico, quiero invitarte para que nos busques, para que nos pidas un curso bíblico. Mira, tú puedes encontrarnos en internet, nos vas a encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Oficial, nos pides un curso bíblico. Tú puedes ingresar también a la página de nuestra TV, nuevotiempo.org, pedir un curso bíblico. De paso, hay una página titulada estudielabiblia.com, donde puedes pedir el curso bíblico. Mira, innúmeras opciones para que estudies la Biblia. No tienes excusa. Entonces, la Semana Santa termina aquí, pero tu proceso, tu caminata, tu progreso en el estudio de la Biblia continúa. Entonces, no tienes excusa para parar ahora. Te vamos a estar esperando para que tú puedas estudiar la Biblia con nosotros. Y una cosa más. Quiero invitarte para que vengas a la Iglesia Adventista más cerca de tu domicilio. Hay una página en Internet que se titula Encuentreunaiglesia.com, donde vas a encontrar la Iglesia más cercana a tu domicilio. Estamos cumpliendo todos los requisitos y protocolos de sanidad, así que va a ser una alegría recibirte. ¿Ok? ¿Vamos a orar? Cierra tus ojos donde estás y ora conmigo. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias porque podemos estar juntos. Y gracias, Señor, porque nos permites tener este momento para reflexionar en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia junto conmigo en San Juan capítulo 14, verso 12. San Juan, Nuevo Testamento, último de los evangelios. San Juan capítulo 14, verso 12, dice lo siguiente. De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabes? Este texto me llama mucho la atención. Jesús dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él también podrá hacer. No sé, te gusta mirar televisión seguramente, ¿no? Bueno, hay algunos trucos o experimentos en algunos programas específicos que se hacen en la televisión o que se hacen en internet, que a veces aparece un mensaje que dice más o menos así, no intente hacerlo en casa. O esto fue hecho solo por un profesional. O solo un profesional puede hacer tal cosa. ¿Sí? ¿Lo has escuchado alguna vez? Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Será que en la vida espiritual pasa lo mismo? A veces me pregunto, ¿cómo se le arreglaron algunos personajes bíblicos para hacer lo que hicieron? ¿Será que debe aparecer en la Biblia un mensaje que diga, no intentes reproducir estos episodios de fe en tu vida? Es posible que no funciones. No lo haga para no lastimarse. No use los métodos de Dios sin Dios. ¿Será que nosotros necesitamos entonces ser primero profesionales de la fe, por decirlo de alguna manera? Daniel, Moisés, Gedeón y los 300 y tantos otros nombres de la Biblia. ¿Será que fueron mejores que nosotros? No, yo creo que no. Solo que ellos aprendieron la lección. Pastor, ¿cuál es la lección? El verdadero cristianismo no es un cristianismo de la boca para afuera. El verdadero cristianismo es un cristianismo con Cristo. Porque jamás puede haber cristianismo sin Cristo. Cuando tú decides tener a Cristo en tu corazón, es decidir ser como Jesús. Y Jesús fue un ser humano de poder. Alguien que se animó a creer en las promesas de Dios. Claro, tú me puedes decir, sí, pero Jesús era Dios también, caminando en zapatos de ser humano. Sí. Pero cuando Él estuvo aquí, Él no ejerció su divinidad para hacer milagros. Los milagros que Jesús hizo fueron a través de la fe que Él ejercía en el poder de Dios. Es por eso que yo ya leí el texto bíblico de San Juan capítulo 14. Que Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las va a hacer. ¿Cómo? O sea, quiere decir, Jesús caminó sobre el agua. Nosotros podemos caminar sobre el agua. Bueno, Pedro caminó sobre el agua también. El Evangelio nos dice que Jesús multiplicó dos veces panes y peces. Bueno, el profeta Eliseo alimentó a cien hombres con solamente unos pedacitos de pan. Unos panes. Segunda de Reyes nos dice eso. La Biblia nos dice que Jesús leyó el pensamiento. Pedro también leyó el pensamiento de Ananías y Zafira, ¿recuerdas? Mira qué interesante, ¿no? Jesús realizó milagros de sanidad. Hechos 3 nos dice que cuando Pedro y Juan entraron por la puerta de la hermosa para ir para el templo, ellos también sanaron a un cojo. Jesús resucitó personas. Pedro resucitó a Dorcas. Y Pablo resucitó a Eutico. ¿Te acuerdas aquel que se cayó? Cuando Pablo estaba predicando, él se cayó, se murió y él fue y lo resucitó. Eliseo. Eliseo resucitó al hijo de la Tsunamita. ¿Te vas dando cuenta cómo hubo personajes bíblicos que hicieron los mismos milagros que Jesús hizo? Entonces, la pregunta es la siguiente. Jesús prometió que aquellos que creemos en él podemos tener el poder a través de la fe para hacer lo mismo que él hizo. Ahora, no confundas fe con presunción. ¿Ok? Y no confundas el poder de Dios con aquello que el mundo llama de poder. Porque, mira, este mundo en el cual vivimos es un mundo completamente banalizado. Y el mundo llama poder a simplemente fama, influencia, dinero. No, no, Dios no es eso. Dios no quiere eso. El verdadero poder es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. De hecho, en nuestro tiempo actual, la palabra poder es como que perdió el verdadero significado. Yo creo que el verdadero significado de la palabra poder, hablando espiritualmente, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que nosotros, siendo cristianos, nos animemos a vivir sin el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas? Mateo capítulo 10, se nos dice que un día Jesús llamó a los doce discípulos y dice que les dio poder sobre espíritus inmundos, para expulsar a los espíritus. Jesús le dio poder para sanar a los enfermos. Jesús dio el poder de su Santo Espíritu. ¿Por qué no vemos tantos endemoniados hoy en día? ¿Será que las personas no están endemoniadas? Yo creo que estamos muchas veces delante de la presencia de personas endemoniadas. Solo que cambió ya. Ya el endemoniado no es aquel que tira baba por la boca o los ojos dado vueltas. Creo que la posesión demoníaca hoy ha cambiado de alguna forma. Personas que se deciden a seguir los caminos de Satanás muchas veces sin quererlo. Y ahí viene la pregunta, ¿será que nosotros los cristianos tenemos ese poder de orar por la libertad de personas que están esclavizadas por Satanás? Yo creo que sí. Porque el poder no es nuestro, el poder viene de Jesús, viene de Dios. Entonces cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes tienen poder para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios, esa promesa también es para ti, para mí. Déjame llevarte en el pensamiento a otro momento de la vida de Jesús. La transfiguración. Jesús estaba orando, de repente sus discípulos estaban allí, de repente se aparecieron dos seres y una voz del cielo les dice a los discípulos, escuchen a mi hijo. Escuchen a mi hijo. Y yo digo, ¿cómo nosotros hacemos para recibir el verdadero poder? Primero, escuchando a Jesús. Segundo, haciendo lo que Jesús hizo. En el monte de la transfiguración, Jesús recibió poder porque estaba orando, pidiendo el poder. Y aquí quiero decirte algo. Mira, nada puede reemplazar en tu vida tu comunión privada con Dios. Necesitas tener tiempo para clamar por ese poder, para vivir en ese poder, para buscar ese poder. ¿Y cómo lo busco? En la presencia de Jesús. Como pastor, estudiando la Biblia cada día. Buscando a Jesús en oración y diciéndole, Señor, quiero ese poder. Pero no el poder para manipular. ¿Recuerdas aquella historia en el libro de Hechos donde un mago quería el mismo poder que los discípulos tenían? ¿Para qué? Para manipular el Espíritu. No, el Espíritu de Dios no puede ser manipulado. El Espíritu de Dios viene para ser el dueño de tu vida. El Espíritu de Dios viene a tu vida para que tú puedas recibir ese poder para bendecir a otros. Es simple. Pastor, ¿qué hago? Hoy es día de pedir poder. Porque el verdadero poder solamente vendrá a nuestras vidas cuando la presencia de Dios entre en nuestros corazones. Entonces, hoy es el día de ir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero el verdadero poder, no el poder del mundo, el poder de la manipulación, el poder de la fama, el poder del recurso, del dinero. Yo quiero, no, Señor. Yo quiero el poder que transforma. El poder que me lleva a ser parecido a Jesús. ¿Quieres recibir ese poder en tu vida? ¿Amén? Entonces recibe a Jesús en este día en tu corazón. Porque Él y solamente Él tiene el poder para transformar tu vida. Mi querido, mi querida, no podemos seguir andando en este mundo solos, lejos de Jesús. Hoy es el día de buscar el verdadero poder, el poder que por amor transforma nuestro corazón. ¿Vamos a orar? Padre, gracias. Llénanos de tu poder. Gracias por haber estado con nosotros todos estos días y espero que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, puedes venir a una iglesia atentista del séptimo día. Te vamos a estar esperando con muchísimo cariño. ¿Amén? Queremos darte un abrazo de eternidad. Queremos estar junto contigo adorando. Queremos recibirte en la casa de Jesús. Te esperamos. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos en un próximo momento para seguir conversando juntos sobre la palabra de Dios. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima.